El Palacio de la Diputación de Ciudad Real está de aniversario. Desde el edificio de arquitectura civil más monumental de Ciudad Real, asistimos a los municipios y nos centramos en el impulso económico y territorial a la provincia. Ayudamos a quienes lo necesitan. También promovemos nuestra identidad y las tradiciones, la cultura y el turismo. 130 años de trabajo por nuestra tierra y su gente. Diputación de Ciudad Real